En California entró en vigor una ley que pone fin a la venta minorista de mascotas. A principios de este año se aprobó la ley Vela, la cual prohíbe la venta de animales que hayan sido criados en fábricas de cachorros como perros, gatos y conejos, ya que estos crecen en condiciones deplorables y no saludables. Refugios como San Diego Human Society ayudan a que los animales tengan un hogar temporal, donde se les brinda protección, alimentación y bienestar de salud. Por lo que la ley AB2152, impulsada por el alcalde de San Diego, brinda un apoyo a los refugios y prohíbe la venta de animales en las tiendas de mascotas en el condado. Aquí en la San Diego Human Society tenemos una garantía de adopción, que si, por ejemplo, ustedes adoptan una mascota y no funcionan las cosas, pueden regresar a la mascota y pueden intentar de nuevo con otra hasta lograr buscar la mascota perfecta para su familia. Y cuando uno compra una mascota, no es así. San Diego Human Society promueve la adopción de animales en refugios, ya que puede ser una gran experiencia para los animalitos rescatados y para las familias que lo recibirán en sus hogares. Las tiendas de mascotas aún podrán continuar funcionando, siempre y cuando proporcionen un espacio para albergar o rescatar animales y adoptarlos, siempre que estén esterilizados y la tarifa de adopción no exceda a los 500 dólares. Para 50 en 50, Juan Villanueva.